La familia completa nos pidieron hablar de las bebidas. Mi nombre es Paola Guadalupe Hernández, de una de la carrera de gastronomía de la OCRTEO. El motivo de este video es para grabar a una cocinera que es de San Juan, donde esta cocinera me hizo la receta de un mole y que a continuación se los presentaré. Estas son las pasas, este es un kilo de pasa para el kilo de chile. Este es medio kilo de ajonjolí, este es para un kilo de chile. Así es que si quieres hacer dos o tres, medio medio le va subiendo. Si vas a hacer dos kilos, un kilo de ajonjolí. Si vas a hacer tres kilos de chile, un kilo y medio de ajonjolí. No le pongo mucha especie porque no sé si sabes que esto también está fuerte y hace daño. Este es el tomillo o la hierbita de olor como les decimos. Entonces aquí está la pimienta, el clavo y el comín. Y este es la hierba de olor y este un poquito es el oreja. Aquí está la canela y aquí está la almendra. No le quise poner ni cacahuate ni nueces porque también ya ves que tiene mucha grasa. Entonces, estas son las cebollas, ya están asados y los ajos ya están asados. Y le voy a poner, no le puse jengibre pero le voy a poner 4 manzanas criollas. Ya está su cebolla, ya está su ajo, pero vamos a empezar a tostar toda la especia. Ya al último tostamos el chile para que no se ensucie el humo. Vamos a empezar con el ajoncolín. Yo no lo voy a freír, nomás voy a dorar todo. Ya cuando ya esté revuelto con el chile, entonces sí vamos a freír todo. Porque antes freía no todo con mucho aceite, pero ahorita ya no, mejor se dora y ya menos la grasa que lleva. Bueno, la primera pregunta que le hago, el platillo del mole, ¿tiene alguna historia aquí en San Juan Tetetipac? Sí, porque este platillo se ocupa en bodas, en mayordomías, en bautizos. Aquí cuando es un bautizo, se hace el mole y para darle a los patinos, va entero el guajolote en una cazuela. Entonces esa es la tradición del pueblo, de hacer el mole para la mayordomía. Igual, la ropa Pedro, la ropa, cuando es la mayordomía, hacía los mayordomas que le da su guajolote. Si cazuela demora, y en una diarce especial, le da el guajolote cocido, pero entero. En los bautizos igual, la marina se tiene que llevar su guajolote cocido y se mueve. Por eso esta es la tradición del pueblo que viene, desde que yo me acuerdo, viene de generaciones de generaciones. Y así, ni hemos perdido la atención de que todavía seguimos esas tradiciones que el pueblo tiene. ¿Y usted de qué generación es? ¿De qué generación es usted? ¿Yo? ¿Pues qué? ¿Qué puedo decir? ¿De qué generación es usted? La tercera, ¿no? ¿La tercera? La tercera. La tercera. La tercera. La tercera. La tercera. La tercera. ¿Nos hay que empezar bien dorales? Esta es el mol, y el chile. Ajá. Y desde qué edad empezó a cocinar? Pues mira, lo vas a reír, pero... Yo empecé a la edad de siete años porque yo era la primera hija de mi casa. Pero mi mamá se dedicaba mucho al campo y me decía, cuando yo llegué, ya está diciendo, a mí ya me dejaba otra. Y a veces no podía hacer ni más cosas, pero intentaba. Y así fui aprendiendo. Pero para mi buen gracia, yo iba de escuela, pero no tuve cabeza de atender mi mamá, yo ya tenía como cuatro años de primaria. Pero me pasé a los cuatro, torce años. Entonces, fue tan grande mi necesidad que me puse a hacer este, cortada. Empecé con tostadas, empecé con trayudas, empecé haciendo el molido de garganta. Yo lo cortaba y lo llevaba a morir y lo venía. Pero un día me invitaron a salir a morir. Y empecé a hacer el molero. Me llevé hasta que 40 kilos ni 9 años. Pero viste que tuve un éxito, venderlo por tío y venderlo por comida. Me tomé bien. Y desde entonces aprendí que pues que puedo hacer esas cosas. Y empecé a guiar y me han invitado a participar en cocineras tradicionales. Ya he ido a tres, adentro de la cocina. Y llegó, la jefe que ya voy a hablar, me llevó a Alejandro, a Londres, la mitad. A Londres me llevó y ahí la visité con la playera. Y me fue muy bien. Y me voy a desplazar y ya, llevó de todo y ya. Y a México, y a la comida y ahorita está en la roya de molde. Y a mi nación. Y ahorita con sus siete gocidas vamos a estar en el hotel Islaña con la fella de molde. Y a mi nación, a mi nación, a mi nación, a mi nación. Que sientes orgullosa del trabajo que te gusta hacer. Y es lo que pongo. Mira, le está agarrando un poco. Porque ya está. Parece fácil, pero también es difícil. Porque mira, tienes que estar pegando sin parar. Y este de aquí, bien caliente. Porque no lo gusta, que no me veas. Gracias. ¿Y usted el tiempo que ha cocinado se considera cocinera tradicional? Pues dígate, no me considero. No me considero porque pienso que cada día me hace falta otras cosas. Pero la gente lo ve así, ¿no? Porque si me ha visto cocinar, porque he llevado el sabor a mí a sus mesas, entonces la gente valora mi trabajo. Claro. Pero así que digas que es cierto, no. Porque es que yo he participado en muchas partes, pero así que le sirvo a mi pueblo para una mayoría de mía, para algo. Sí. No porque es un carro muy grande, porque ahí no se hace de cosito, se hace mucho. Sí, claro. Y el trabajo, así como lo ves, es trabajoso porque está mucho a la luna. Sí. Imagínate en una mayoría de mía. No va a ser una casuelita, va a ser un casuelito. Es por eso, ¿no? Pero de que se hacen las cosas, no se hace. Sí, claro. Y usted nada más ha hecho recetas que conocía o usted misma ha creado una así nueva? No. No. Yo, todas las que ya tiene mi madre, los he aprendido aquí. Sí, claro. Sí. Yo, este, mi mamá me enseñó a hacer el molde, el café, el atol. Y ya, este, otra señora que conozco me enseñó a hacer los higaditos. Y así como, es como un aprendido aquí. En el cuidado del día, como tenemos todo, pues aquí lo hacemos. Y este, y es fácil porque, digamos, tenemos todo a la mano. Sí, claro. Pero a veces cuando se conoce, no se hace difícil. Cuando no tenemos, pues no. Lo hacemos. Lo hacemos de vez en cuando, cuando tenemos posibilidades de hacer. El higadito. El higadito. Y el higadito que lleva o como? El higadito. El higadito. Lleva comino, ajo, cebolla, este, mi tomate, tomate, pollo. Y es la cantidad de huevo que quieres hacer. Pero todo bien quitarle y el pollo bien quitarle. Ah, bien. Ajá. Bueno, como voy a hacer esto, vamos a hacer esto. Esto se dice, ves que lo echó, pues todo con bebida, no? Sí. Pero nosotros lo calculamos para que no sepa mucho. Sí, se quema muy rápido. Y me le hacen. Es que tiene pasadita, pero no se quema. Sí, él se quema muy rápido. Sí, rápido. Es que tiene que venir al revés, ¿no? Sí. 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 Y usted qué opina de la gastronomía de México? Muy bien, porque cuando tú vas a otro lado, por otras partes lo valora mucho porque es muy diferente, porque tiene otro sabor, tiene otras cosas que son más deliciosas para que los tengas. Y cuando yo voy al cantero, hago chiles relleno, hago heladito, hago chayuras, menegritas, los tamales dos ajenos, nombre, pues por ahí hace una marata. Qué contento queda la gente cuando se vuelva, pero algo de aquí para allá, pues todo es rico y delicioso. Sí, es muy diferente. Algunos a veces lo hacen, o sea, por ejemplo, del extranjero, lo hacen, pero no tiene el mismo sabor que su origen. Muy diferente. Este es el de la mielita de olor, igual, mira, que me quise un poquito. Esta cosa, mene, mira cómo huele, muy diferente. Sí. Mira, menebra desde el centro. Aquí, ¿ves? Sí se llega al olor, lo mismo. Y de los ingredientes que ocupa, este, ha cosechado, ¿o todo lo compra? Todo lo compra. Esto no lo tenemos, porque no se nos va aquí. Sí, claro, sí lo compra. Sí. 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 No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para finalizar este vídeo pues solamente me queda decir que me quedo agradecida y feliz con el resultado de la receta del mole ya que pues no sé desde pequeña siempre he probado moles que ya están hechos y que pues tal vez ya llevan tiempo en refrigeración y pues saben muy diferente al mole que ahorita recientemente se hizo entonces tienen diferentes sabores y pues me gustó muchísimo haber conocido todo el proceso del mole ya que no lo había conocido y también porque también me llevo una parte de aquí de de este lugar de San Juan Teitipac que pues lo hacen de una de su propia manera y que tal vez en cualquier lugar pues igual lo hacen de diferentes maneras entonces pues me voy contenta con este resultado y pues les agradezco por haber visto este vídeo Deripro vídeo The Gracias.